Solo me baso en el ABC, aventurero, valiente y muy creativo. Es todo lo que busco en un hombre. La increíble vida de Walter Meaty. Esta es la historia de Walter Meaty, un hombre increíblemente introvertido, que llevaba una vida monótona y aburrida. Walter trabajaba en el área de revelado de fotos de una revista muy popular, donde se enamoraría de Cheryl, pero como no tenía el valor para coquetearle en persona, intentó hacer match con ella a través de una página de citas. Sin embargo, tampoco podía usar esta app, ya que, según le menciona un hombre de atención a clientes, quien por cierto se llama Todd, primero debía llenar datos de sus experiencias. Pero Walter era incapaz de esto, pues hasta ahora había tenido una vida muy aburrida. Otra peculiaridad de Walter es que por momentos solía perderse quedándose mirando a la nada, imaginándose situaciones en las que sería extrovertido. La vida de Walter cambiará radicalmente cuando una empresa adquiera la revista, y planean cambiar el formato físico al de una página web, por lo que el siguiente número será el último, y será el más especial de todos, porque Sean O'Connell, un famoso aventurero, envió una serie de fotos en negativo para que usen en la revista, entre los que se encuentra el negativo 25, el cual él considera su mejor fotografía, y espera que la pongan en la portada. Pero para mala fortuna de Walter, el negativo 25 no estaba. Ah, y de paso Sean le envió a Walter su cartera, como agradecimiento por revelar sus fotos por tantos años. Ver el mundo, correr riesgos, ver detrás de los muros, acercarse, encontrarse y sentir, ese es el propósito de la vida. Entre la incertidumbre que causó la nueva gerencia, por los posibles despidos que habrá tras el cambio de formato, Walter se arma de valor para hablarle a Cheryl, y preguntar por la dirección de Sean, para buscar el negativo 25. Sin embargo, dar con él era difícil, pues por sus constantes aventuras, nunca se mantenía en el mismo lugar. Entonces, a ella se le ocurre que lo rastreen a través de las fotos que le envió, y una de esas fotos era de un barco, que les permitió ubicar una de las localizaciones, la cual se encontraba en Groenlandia. Entre tanto, Walter también descubre que Cheryl es divorciada, y que tiene un hijo, con el que Walter se entiende muy bien, pues a ambos les gusta el skate. Entonces, después de imaginarse una vida con Cheryl al estilo de Benjamin Button, Walter decide dar por primera vez en su vida un salto de valentía, y viaja a Groenlandia para buscar personalmente a Sean. Al llegar al país, descubre que la única manera de llegar al barco, era a través de un helicóptero que les entregaba correo, pero justo ahí, sería atacado por un hombre. Da la casualidad de que el pulgar de ese hombre, era el mismo pulgar que el de una de las fotos. Entonces, resulta que ese hombre había llevado a Sean al barco días atrás, pues era el conductor del helicóptero, y le propone a Walter llevarlo. Pero Walter teme viajar por el estado de ebriedad del hombre, y porque parecía que habría una tormenta. Pero en eso, imagina a Cheryl cantándole la canción Mayor Tom, una canción que habla de ser valiente e ir a lo desconocido, lo que le dé el coraje suficiente a Walter para realizar el viaje. Y al llegar al barco, el conductor le menciona que la única forma de bajar, es lanzándose al bote. Ahí mismo, sería atacado por un tiburón, pero afortunadamente sobrevive. Y ya en el barco, le cuentan que Sean sí que estuvo ahí, pero que hace unas horas, se fue en bota a Islandia. Y gracias a un envoltorio, donde Sean escribió su itinerario, descubre que éste se dirigía específicamente a un volcán de ese mismo país, al cual solo se puede llegar en bicicleta. Por lo que Walter decide volver a dar... un salto de valentía. ¡Corre Walter! ¡Corre! 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 En el camino, Todd, la persona de atención a clientes, le marca para continuar con el problema de su perfil, quien se sorprende del cambio tan radical que Walter tuvo en su vida. Y cuando a Walter se le daña la bici, continúa con su viaje corriendo, hasta llegar a un hotel, donde le cambia a un chico su tabla de skate, por un juguete que Walter llevaba consigo. Ahí mismo descubre por el dueño del hotel, que Sean estuvo ahí, pero que hace 15 minutos se fue, rumbo a un pueblo cercano, que tiene un aeródromo, a tomar un avión. Por lo que Walter no lo piensa dos veces, y a pesar de las advertencias del dueño, va en compañía de su nueva patineta, a buscar a Sean. Al llegar al lugar, ve a lo lejos a Sean, pero debe parar un momento su viaje, para irse con el dueño del hotel, pues sus advertencias eran, porque el volcán estaba por hacer erupción, y una vez que ponen a salvo sus vidas, le llama a Cheryl, contándole que encontró más pistas en el envoltorio. Al mismo tiempo que le menciona, que tuvo que salir del restaurante Papa John's en el que estaba, pues le recuerda a una época en su adolescencia, en la que trabajó en uno de esos restaurantes, tras la muerte de su padre. Mientras que, por su parte, Cheryl le cuenta que ya empezaron los despidos en la empresa, y sumado a un mensaje de su compañero, de que el nuevo gerente estaba presionándolo, para que le diera el negativo 25, Walter decide parar un momento su viaje, y volver a la empresa, donde intenta explicarle al gerente lo que sucedió, pero este no lo escucha, y lo despide en ese momento. Ahí también se entera de que despidieron a Cheryl, por lo que va a buscarla, pero ahí se encuentra con el ex esposo de ella, y tras escuchar que le llamó a Cheryl cariño, pensando que se reconciliaron, decide irse, dejando la patineta que consiguió en su viaje, como regalo para el hijo de esta misma. Walter vuelve a su casa, donde ve que el viejo piano de su madre, que su papá le regaló en su boda, es el mismo que el de una de las fotografías de Sean. Entonces, su madre le cuenta, que Sean estuvo en su casa, y preguntó por Walter y su trabajo, pues creía que Walter, de verdad entendía la vida. Él me dijo que tú eres la persona que más trabajó, para asegurarse de que su trabajo fuera reconocido. Además de que su madre, sí que le contó esto a Walter anteriormente, pero probablemente este no la escuchó, porque estaba desconectado de la realidad, tal y como acostumbra, para finalmente, ayudarle a resolver a Walter la última pista, contándole que este fue a fotografiar, leopardos de las nieves, a los Himalayas de Afganistán. Y todo esto motivaría a Walter, a tomar una vieja bitácora de viaje, que le regaló su papá, y dar de nuevo, un gran salto de valentía. Entonces Walter, después de un largo viaje, en el que conocería una cultura, totalmente diferente a la suya, escala hasta lo más alto, de las montañas nevadas. Y mientras hablaba por teléfono con Todd, quien le cuenta que su perfil ya está completo, pero que Cheryl canceló su cuenta, se encontraría por casualidad, y finalmente con Sean. Este le pide que se quede quieto, pues encontró un leopardo de las nieves, y estos pocas veces, se dejan ver. Las cosas hermosas, no necesitan atención. También Sean le menciona, que el negativo 25, estaba en la cartera que le regaló, y que el negativo, era realmente el regalo. Sin embargo, Walter ya había tirado a la basura esta cartera. Entonces no tienes idea de que era, la fotografía. Lástima. Era una belleza. Ahí mismo, el leopardo haría su aparición, pero Sean decide no fotografiarlo, pues para él muchas veces, basta con estar ahí, para apreciar esos grandes momentos. Si disfruto un momento, lo vuelvo mío, personal. Y para finalizar el gran viaje, ambos se ponen a jugar fútbol, con las personas del lugar. Cuando Walter regresa a América, es detenido en Los Ángeles, pues no lo dejaban entrar al país, por llegar de Afganistán, y debía tener una persona en Los Ángeles, que confirmara su identidad. Y la única persona que se encontraba cerca, era Todd, el tipo de atención a clientes, quien va personalmente a conocerlo. ¿Cómo van? Los sueños despierto. Ya no los tengo. Este también le cuenta, que con las nuevas experiencias, su perfil está siendo muy popular. Añadiendo, que cuando Cheryl estaba activa, nunca respondió a algún match. Y al volver con su madre, deben vender el piano, por la falta de empleo de Walter. Pero ahí su madre, le daría la buena noticia, de que había recogido la cartera de la basura. Donde efectivamente, se encontraba el negativo 25. Y Walter se lo entrega, personalmente al gerente. Pero no sin antes, ponerlo en su lugar. Entiendo que tienes órdenes, y tienes que hacer lo que te ordenaron. Pero no tienes por qué ser un idiota. Pon eso en una placa, y cuélgalo en tu siguiente empleo. Se lo merecía, ¿no es así? Walter le cuenta a su viejo compañero, que no vio cuál era el negativo 25. Y días después, recibe un mensaje del hijo de Cheryl, agradeciéndole por la patineta. Y da la casualidad, de que cuando fue por su última nómina, ve a lo lejos a Cheryl. Y esta vez, no perdería el tiempo pensando en qué hacer. Y va a hablarle, contándole que ella fue su motivación, para tomar todos esos saltos de valentía. Mientras que ella le menciona, que no se reconcilió con su exesposo. Simplemente le estaba ayudando, a reparar algunas cosas. Por lo que Walter, la invita a salir. Oye, mi hermana consiguió un papel en vaselina. ¿Quieres ir conmigo? ¿Sí? Y finalmente, ambos verían la última edición de la revista, que en la portada tendría, a aquel hombre, que solo necesitó, dar un pequeño gran paso, para cambiar su vida. Aquel hombre, que decidió dejar de soñar, y empezar a vivir. Aquel hombre, que tenía una increíble vida. O mejor dicho aún, la increíble vida, de Walter Meade. Y yo con esto me despido. Te agradezco mucho, por haberte quedado, hasta este punto del video. No olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido. Soy Alberto Contreras, de Resumen para Botanear, y nos vemos, en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.